Residentes de Lensánchez Payán, el Distrito Nacional, denunciaron que están desesperados por las aguas cloacales que afectan el lugar. Hemos tenido que poner blo, ya dos blo, para que el agua no entre a la casa. Y cuando llueve, esto te pone, mira, mortal. Sin lluvias, estas son las eternas condiciones en que viven los moradores de la calle Elías Piña del sector capitalino de Lensánchez Payán. Bueno, estamos pasando la de Caín, como se dice, porque esto ha traído como consecuencia un brote de epidemia que los niños que viven en esta calle tienen que, a cada rato estaba en la clínica, porque tantas epidemias que hay. Tú sabes que esa agua es de cloacal, esa agua viene de abajo de la cloaca, porque el metro cerró toda la entrada de agua, cerró la cometida, entonces el agua se vuelve para acá atrás. Si tú quieres ver cuando llueve, tú te duras como 15 minutos, está por llover, y tú verás cómo está esto, se llena. De allá hasta acá, entero. Tú nada más tienes que verlo desde la esquina, es que tú puedes caminar, porque la gente por aquí pasando, mira, ese hoyo. El carro, un carro que pasa por ahí, un motorita, se va. Los otros días se le fue a un perro el teano la, una carretilla con todo de cereza. El interés de las autoridades municipales brilla por su ausencia. Hace como cuatro meses que vino el síndico aquí, bueno, y hasta me mandó a buscar las recetas, porque mira lo que mi niño no sabía. ¿Eso es producto del agua? Las recetas, y me dijo a mí, sí, sí, búscame las recetas, me mandé a buscar las recetas, te voy a ayudar. Digo, yo hasta fui a buscar las recetas, y me tiró fotos a la niña y me quitó las recetas de la mano, y todavía estoy esperándolo. Aquí, aquí han venido el síndico de la capital, David Collado, hizo aso de presencia, pero para nada, porque lo que vino hizo un bulto y no hizo nada. La gente se esperanzó pensando que el síndico del Distrito Nacional vino y vivimos una solución, y lo que hizo fue que nos allantó y se fue. Con sus propios recursos han tenido que solucionar esta difícil problemática. ¿Con sus propios recursos están ustedes haciendo esa asanja? Recoletando aquí para poder hacer eso, porque ya han venido aquí y se llevan, ¿cómo es? Asuelven el agua, se la llevan, pero otra vez como que debajo de la tierra vuelve y repolla el agua para arriba de nuevo. O sea que ni que no esté lloviendo esa agua, sube como quiera. Dijeron que a consecuencia de esta situación, algunos han tenido que abandonar sus casas. ¡Gracias!